Son Caché Cumbia Saúl ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido Se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres Tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que ha traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar? De un tipo como yo De un loco enamorado Que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más tu vida Que le juega la suerte y nada más por verte De un tipo como yo Amante improvisado Que no sabe contar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo Y sigue el sabor De la zona oriente Son caché ¿Cómo es posible que tu amor Han pretendido Se haya venido a refugiar Aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres Tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas Sacando cuentas no me alcanza Con la vida Para pagar todo lo bueno que ha traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorado? De un tipo como yo De un loco enamorado Que con tenerte a ti Tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más tu vida Que le juega la suerte nada más por verte De un tipo como yo De un tipo como yo Amante improvisado Que no sabe contar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está De un tipo como yo